hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en gabo globs vamos a hablar sobre una curiosidad porque bueno no hay contenido ahorita para subir pero pues les agrego esta información que puede que sea útil o pues les llame mucho la atención pues comenzamos con este vídeo esta tecnología revolucionará la conectividad en vuelos comerciales hace no muchos años subir en un avión implicaba perder comunicación con el resto del mundo durante todo el tiempo que duras el vuelo una vez sentado con tu pase de abordar las aerolíneas te pedían incluso que apagaras tu smartphone o cualquier dispositivo de tecnología y no había forma de recibir una llamada por teléfono pero gracias a las nuevas innovaciones la experiencia de volar será completamente distinta para ello zeta y presentó 5g atg air toad ram la cual permite que los pasajeros de un avión comercial puedan disfrutar de conectividad durante todo su trayecto con ellos acabarán las largas horas sentado junto a la ventanilla del avión viendo al cielo o un mar interminable para dar paso a la posibilidad de mantener una videoconferencia con tus compañeros de oficina disputar videojuegos en línea hasta disfrutar de las series en streaming sin tener que descargarlas en tu smartphone o laptop de forma adicional la información de vuelo en la cabina se puede transmitir en tiempo real con ello los traslados aéreos serán más seguros y con menores contratiempos para los pasajeros y la tripulación esto es posible debido a que el nuevo desarrollo tecnológico crea una red 3d con cobertura aire tierra mediante el uso de un sistema de comunicaciones móviles terrestres en palabras simples esto permitirá tener una conectividad dentro de un avión en vuelo prácticamente similar a la que disfrutas mientras caminas por la calle o mientras estás en tu hogar o inclusive mejor puesto que 5g atg permitirá una velocidad de descarga de hasta 800 megabytes esto es equivalente a 100 veces más rápido que las comunicaciones vía satélite esto explicó zetae en un comunicado con ello la firma se convierte en el primer proveedor de 5g atg en la industria ya realizó acuerdo con aerolíneas en china para que esté disponible en distintas rutas de vuelos comerciales en la nación asiática a partir de 2021 quizá en poco tiempo comienza a extenderse a otros países que tal que les pareció esta curiosidad bueno yo me despido yo soy su amigo gabo blogs nos vemos en un blog próximamente o en un entre pantallas el día de hoy pues quise hacer este vídeo después una curiosidad o algo nuevo o innovador que está pasando en nuestro mundo nos vemos a la próxima chao chao